Para mí este homenaje es muy emocionante, me conmueve, no me sorprende, pero no por eso no me deja de conmover el que mi padre haya dejado una huella tan importante en este bellísimo estado de Colima, del cual él se enamoró, se enamoró y llegó acá y le llamaba el verdadero paraíso terrenal. La ciencia te da una perspectiva crítica, te da una perspectiva de apertura, de honestidad y eso es todo lo que debemos de transmitir y que nos ha transmitido mi padre y que ahora nosotros debemos transmitir a las nuevas generaciones. Ver el auditorio lleno de jóvenes, de jóvenes médicos dispuestos a escuchar y aprender es importantísimo, este país necesita para entender y después resolver los grandes problemas que enfrenta a la ciencia, la ciencia joven comprometida con la sociedad, con el ambiente, a la tecnología también con aportes de vanguardia. Una universidad como esta son semillero de estos nuevos jóvenes despertando al quehacer científico y al desarrollo tecnológico que son fundamentales para el país, científicos jóvenes, ciudadanes con pensamiento científico son imprescindibles para un país en pleno movimiento y efervescencia de cambio como el que es México. El tema que yo estoy trabajando es acerca de cáncer hepático, específicamente nosotros trabajamos con unas partículas muy pequeñas que son liberadas por las células de nuestro cuerpo. Estas partículas pequeñas se llaman vesículas extracelulares. Muchos estudiantes deciden entrar al área prácticamente ya a trabajar, a su área, ya sea en el caso de mi carrera clínica, a farmacia, pero hay otro grupo de estudiantes que les gusta y que nos apasiona entrar en la investigación. Desde luego considero que es bastante importante el apoyo para la investigación porque considero que es una manera en la que el país puede crecer. En realidad a mí me gusta la investigación no solamente por el apoyo que se da a Faya, sino porque en realidad me interesa aprender cosas nuevas, me interesa descubrir cosas nuevas. Quiero contribuir sobre todo a la salud de pacientes que padecen de cáncer hepático, que es uno de los cánceres con mayor agresividad. Es la cuarta vez que participo en la semana del CUID. He llevado mi trabajo a dos congresos nacionales, espero un tercero en alguna otra parte, ya sea nacional o internacional. Creo que estos trabajos se han dado gracias al apoyo que nos han dado por las becas con la CID y por la oportunidad de tener a buenos asesores que nos permiten la parte de dar nuestras opciones o nuestra forma de hacia dónde queremos llevar nuestra investigación para tener una mente más abierta y llegar a un punto donde podamos nosotros decidir nuestra vía de investigación. Estamos presentando un trabajo que habla de las mitocondrias, un organelo importante para las funciones celulares, pero con las características que tiene este organelo en las células leucémicas. Presentar este tema, puesto que representa un trabajo recientemente publicado, entonces en principio significa que lo que estamos aquí postulando no son ideas aleatorias, sino que han sido evaluadas y ya está publicado en una revista de impacto apreciable. Como te digo, estamos hablando en general de describir las características de las células leucémicas para poder generar nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer infantil, entre el cual Colima es gran contribuidor a nivel nacional. Esta rama de la investigación a las neurociencias me gustó mucho porque es prácticamente fundamental en el organismo y remuestra a grandes rasgos lo que esto realiza. Yo desde esos comienzos me puse a investigar, a conocer más el tema y ahí poco a poco fue creciendo mi interés sobre esto. Gracias.